Aquí con el Tiffin, Arroba, Nesco, Miu Training y en la Colonia Tobar, el gran Emiguel Huete y todo el team aquí completo. ¿Cuáles son las sensaciones para hoy? Espectaculares, darle gracias a Papá Dios, a la vida, a todos los patrocinantes, a la organización por estar de nuevo en La Vuelta a Venezuela. Las sensaciones son buenísimas, el simple hecho de poder hacer lo que nos apasiona y nos gusta, ya eso es ganancia. El resto viene por añadidura. Bueno, nada, desearles todo el éxito en esta vuelta y sobre todo buena vuelta, seguimos a rueda. Seguimos a rueda, salud y bendiciones. Y por aquí continúo Jorge, tú un Abreu. Cuéntame, ¿sensaciones para hoy? Bueno, contento de estar en una nueva edición de La Vuelta a Venezuela y bueno, las expectativas para hoy es estar ahí en las posiciones de privilegio, adelante y a lo que disponga el equipo. Bueno, nada, te deseamos buena vuelta y seguro que te vemos en La Vuelta a Chile también. Gracias. Saludos, seguimos a rueda. Seguimos a rueda, pe.